El presidente de la Junta de Castilla y León ha intervenido en la presentación del Centro de Ciberseguridad de la Industria 4.0 de Telefónica en el Parque Tecnológico de León. Allí ha destacado el apoyo del Ejecutivo Autonómico a este sector, que cuenta con un gran potencial. Desde la Junta de Castilla y León vamos a apoyar este centro, por un lado en actuaciones directas de apoyo institucional, de promoción, de difusión de actividades del propio centro a nivel autonómico y también en la cesión en régimen de arrendamiento de las instalaciones del Parque Tecnológico de León, algo que consideramos especialmente significativo. Teniendo en cuenta cómo todas las iniciativas en materia de innovación redundan en la competitividad del tejido empresarial de la comunidad, desde la Junta de Castilla y León se va a continuar apoyando el desarrollo de la ciberseguridad a través de distintas actuaciones. Financiando, por un lado, desde la avanzadera financiera, proyectos para reforzar los sistemas de ciberseguridad en el tejido productivo. Por otro lado, manteniendo distintas convocatorias para fomentar de ayudas para el fomento de la IMAX de Masí y, sobre todo, para certificar o implantar los sellos de ciberseguridad. Alfonso Fernández Mañueco ha recordado la implicación de la Junta de Castilla y León en el desarrollo de este sector. Así, en la actualización 2018-2020 de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente se han incluido 500 millones de euros adicionales. Funciona día a día para hacer la vida más fácil, segura, saludable y también más productiva.